Buenas tardes, queridos estudiantes de primero medio, agradecemos la posibilidad de encontrarnos de nuevo en este espacio que nos permite la radio Marista 102.9 con una nueva clase de química. Ya hemos ido avanzando, llegamos a la clase, esta sería la clase número 6 y de a poco hemos ido haciendo un camino para revisar, para aprender, para comprender algunos conceptos de química que nos pueden ser muy útiles en la vida cotidiana. Así que de todo corazón, espero que se encuentren todos bien, de salud junto a su familia, obviamente, que estén acompañados y pedirles de alguna manera que no se olviden, cierto, de enviar sus trabajos o por lo menos revisarlos, responderlos y tenerlos ahí guardados si no está la posibilidad de enviarlos a través del correo. Y recordarles que estas clases de radio siempre van a estar colgadas en el canal digital YouTube CMCH, cierto, pero tengan paciencia que a veces no suben todas las clases en forma inmediata porque hay ya harto trabajo que hacer. Entonces esperen un par de días para que tengamos cierta toda la información, ya. Con respecto al trabajo de hoy día, necesito que tengan a mano el cuaderno, el libro, cierto, un lápiz para que podamos trabajar. Vamos a centrar nuestra atención hoy día en el libro de clase, como siempre. Vamos a tratar de hacer algunas actividades guiadas para que vamos reforzando, cierto, nuestros contenidos. Así que una vez más, bienvenidos y vamos a trabajar, ya. Entonces, esta es la clase número 6, como les decía hace un rato, de química primero medio. Todavía estamos en la unidad número 1. Esto creo que ya sería como la última clase de la unidad número 1, que dice formación de compuestos químicos. Y puntualmente el objetivo para hoy día es que reconozcamos o seamos capaces de reconocer la diferencia entre un compuesto inorgánico y un compuesto orgánico. Si ustedes recuerdan, la unidad número 1 que habla de formación de compuestos, que lo acabo de mencionar, llevamos varias clases hablando de cómo se forman los compuestos, qué tipo de enlace tienen, si yo los puedo clasificar en compuestos iónicos o covalentes, si los puedo identificar con respecto a su aspecto físico, si son sólidos, si son cristales, si son sólidos en polvo, están muy enteros, si son líquidos, etc. Hay muchas formas de clasificar a los compuestos. Pero en esta ocasión lo vamos a hacer a través de los compuestos, del criterio de compuesto orgánico e inorgánico. Para eso vamos a la página 32. Abre la página 32, por favor. En la página 32, lo primero con que te vas a encontrar es con un título que dice compuestos inorgánicos y orgánicos. Y una fotografía del planeta Tierra y de una zona del planeta, cierto, que está mostrando ahí agua, árboles, montañas, etc. ¿Qué tiene que ver esto con los compuestos orgánicos e inorgánicos? Hay una relación, exactamente, hay una relación entre ellos. Y esa relación está presente en el medio ambiente. Cuando tú observas los paisajes que presentan nuestro planeta y puntualmente paisaje chileno de norte a sur, siempre vas a encontrar sustancias o compuestos que son inorgánicos y compuestos o sustancias que son orgánicas. Comúnmente la biología a los compuestos inorgánicos les llama sustancias inertes, sustancias no vivas. Pero para hacer la comparación con química, hablemos de compuestos o de sustancias inorgánicas. Y efectivamente eso tiene que ver, aunque estemos en el espacio y ahí vemos una superficie lunar, una superficie de una roca, de un asteroide, también deberían haber sustancias, cierto, o compuestos inorgánicos. Todavía la ciencia no determina bien si hay vida, cierto, pero recuerden que hay teorías que explican que la vida viene del espacio. Y hablamos de una teoría cósmica, de una teoría espacial, donde las primeras bacterias o los primeros seres vivos, muy primitivos, muy pequeños, venían en estas rocas que chocaron, cierto, con la Tierra y se alojaron en ella. Y debido a las buenas condiciones climáticas que ofrecía la Tierra, se reprodujeron. Pero bueno, eso es ya materia de análisis de otra asignatura. Pero miren, entonces, en este medio ambiente diverso que tiene nuestro planeta, nosotros vamos a encontrar, como les digo, en unión o en combinación o en relación directa, compuestos orgánicos y compuestos inorgánicos. Ahora, la diferencia importante entre un compuesto y otro lo hace, cierto, la temperatura. ¿Qué significa eso? En el texto, si ustedes leen ahí en el texto, a modo de información y extraen la idea principal, todos aquellos compuestos químicos que son resistentes a los cambios de temperatura, ¿cierto?, son clasificados como inorgánicos y por lo tanto uno dice que vienen del mundo de la inorgánica. En cambio, todos aquellos compuestos o sustancias, ¿cierto?, que son afectados directamente por cambios de temperatura y están formados principalmente por el átomo de carbono, se van a llamar compuestos orgánicos, ¿ya? Entonces, tenemos la información que aparece ahí en la página 32 de eso que nos están mencionando. Un poco más abajo, ¿cierto?, la otra imagen que aparece en el libro, nos muestran las características y nos muestran ejemplos cotidianos y sustancias o compuestos químicos inorgánicos que están en nuestra casa, ¿ya? Y yo debería además mencionarle que esta imagen del planeta nos invita a nosotros a entender que la corteza terrestre, es decir, la capa de suelo y corteza que cubre al planeta, está formado por 4 o 5 elementos químicos principales y en abundante, siendo el oxígeno el más abundante de ellos y después le sigue el silicio, el hierro, el calcio y el aluminio. ¿Se acuerdan que la semana pasada hablamos del óxido de silicio o la sílice que tenía que ver con la arena? Bueno, la arena contiene oxígeno y silicio y son justamente los dos elementos químicos más abundantes, ¿cierto?, compuestos químicos inorgánicos más abundantes del planeta Tierra, ¿ya? Vamos a las características de estos compuestos, porque en realidad lo que tenemos que hacer es extraer información. Existen, la primera característica dice, existen en estado sólido, líquido y gaseoso, ya, o sea, pueden estar en cualquiera de esos tres estados. Segunda característica, presentan enlaces iónicos, bien, eso es sumamente importante porque recuerden que los enlaces iónicos están formados por iones positivos y negativos y entre ellos se unen a través de una fuerza electrostática, ¿ya? Por eso es que en el punto tres dicen, existen fundamentalmente como iones. O sea, si yo miro, por ejemplo, la soda cáustica, que es esta, ¿cierto?, voy a decir de qué elementos tiene, pero también sé que como es un compuesto inorgánico y más encima es iónico, voy a decir que reacciona con el agua, ¿cierto? Está la cal, la cal que está ahí es el óxido de calcio y esa cal es la que se usa para rayar o para hacer las líneas blancas en una cancha de fútbol, por ejemplo, en el pasto o en la tierra, ¿ya? Miren acá el otro, salitre, importante para las plantas. Las plantas se alimentan de salite porque el salitre es un abono y lo que les aporta el salitre es nitrógeno. Y por lo tanto hablamos de salitre o salitre potásico o salitre sódico. Y ahí tenemos sodio y potasio en su estructura. Después dijimos que los compuestos inorgánicos forman redes cristalinas. Claro que forman redes porque acuérdense que dijimos que eran compuestos iónicos, por lo tanto se relaciona con eso. Presentan uniones muy fuertes entre sus iones. ¿Qué significa que sean muy fuertes? Que no son fáciles de romper. Entonces, si yo quiero romper la unión que hay entre unión positivo y negativo, voy a tener que incorporar mucha energía. Entonces, por eso hace sentido que al comienzo dijimos que los compuestos inorgánicos eran muy firmes a los cambios de temperatura. En cambio, los orgánicos son más sensibles y se debe justamente a esto. Son estables, y la última, son estables en presencia del oxígeno, del aire. ¿Ya? Por lo tanto, no se combustionan. ¿Qué significa que no se combustionan? Que no se queman, no arden en la llama, sino que se mantienen ahí, ¿cierto? intactos. ¿Ya? ¿Estamos claros con eso? Avancemos a la página 33. En la página 33 de nuestro libro aparecen ahora los compuestos orgánicos. Y también nos dan un montón de, bueno, no un montón, nos muestran seis, cinco o seis sustancias que tenemos en la casa y que sabemos perfectamente que tienen características orgánicas. Por ejemplo, la sacarosa o comúnmente llamada azúcar. La harina, tan necesaria, ¿cierto? Para fabricar pan, fabricar pasteles, ¿cierto? Y cocinar. Por aquí hay otro tarro ese celeste que alcanzo a leer, dice naftalina. Y la naftalina son unas bolitas blancas que se ponen en la ropa para evitar que las polillas pongan sus huevos y las larvas se alimenten de los hilos de la ropa. ¿Ya? Esta botella que está ahí, que es un poco rojo, que no alcanzamos a leer, supongamos que es vinagre, que también es un compuesto orgánico. Bueno, y así podemos buscar un montón de otros, de otras sustancias. Vamos a las características. Al igual que en la página anterior, vamos a subrayar, ¿cierto? Las características más importantes de los compuestos orgánicos. Existen en estado sólido, líquido y gaseoso. Ya, eso se parece, ¿cierto? A los compuestos inorgánicos. En eso son iguales. Segundo, son combinaciones en las que el carbono es el elemento central. Bien, o sea, todos aquellos compuestos que contienen carbono, ¿son compuestos orgánicos? Sí, pero hay que tener cuidado con algo. Que el CO2, que el dióxido de carbono, también tiene carbono en su estructura. Pero el tipo de enlace que se establece ahí y las características químicas que posee, no es un compuesto orgánico. Porque, además, es necesario que este compuesto orgánico pueda formar cadenas, uniones de carbono. En cambio, el CO2 no se puede unir, es solito. Entonces, por eso no entra, no entra, perdón, dentro de la categoría de los compuestos orgánicos. Tercera, presentan enlaces covalentes. Acuérdense que los enlaces covalentes significaba que compartían electrones. ¿Ya? Por lo tanto, si tienen enlaces covalentes, no pueden formar iones. Lo que van a formar son moléculas. Por eso era importante que revisáramos todos los conceptos anteriores, porque así podíamos después entender algunas cosas que nos plantea ahora, por ejemplo, el libro en la página 33. ¿Ya? Presentan uniones relativamente débiles entre sus moléculas. Entonces, ¿cómo son las uniones en los compuestos inorgánicos? Firmes, porque son iones. ¿Cómo son las uniones en los compuestos orgánicos? Débiles, porque es entre moléculas. ¿Ya? Y por último, a diferencia de los inorgánicos, estos son muy inestables frente al oxígeno. ¿Ya? ¿Y qué significa que sean inestables? Que los puedo combustionar. Y al combustionarlos, voy a formar dos sustancias inorgánicas, que es el CO2 o dióxido de carbono y el agua. ¿Estamos? Ya, entonces, para que resumamos. Es importante que reconozcan las características de los compuestos orgánicos e inorgánicos. Las características están ahí marcadas en esas dos tablitas donde hay seis criterios de comparación. Por supuesto que tienen algo en común y algo cierto diferente. ¿Ya? Recuerda que la semana pasada hicimos un ejercicio que era contrastar y comparar. Bueno, justamente el contraste y la comparación tienen que ver con esta sustancia que nosotros estamos mirando. ¿Ya? Así que, ánimo con eso. Recuerda, por favor, que siempre puedes mandar tus preguntas a mi correo. Mi correo institucional es sergiogarriboarroba.cmsh.maristas.cl. Y, además, estamos muy contentos porque nos enteramos esta semana que están activando los correos institucionales, ¿cierto? De todos los estudiantes. Por lo tanto, ya no va a haber problema de cómo me conecto, cómo le escribo al profesor, sino que a través de los correos nos podemos, ¿cierto? Comunicar y yo puedo atender todas sus inquietudes. Ya. Vamos a la página 34. Miren, en la página 34 del libro hay un recordar y comprender. Siempre es importante detenerse un poquitito de todo lo que vamos mirando, de los contenidos y de los fundamentos que vamos realizando. Y vamos viendo si entendemos lo que estamos haciendo. Entonces, por lo tanto, es sumamente importante que hagamos un pequeño ejercicio. Entonces, trabajemos en el libro. Ahora, por favor, escribe en el libro al tiro lo que vamos haciendo. Dicen, leo, recordar y comprender. Para la pregunta 1 y 2, trabaja con la siguiente sección de la tabla periódica que puedes encontrar ampliada en el anexo 10 de la página 210 de tu texto. Si no logro ver bien la tabla periódica ahí, puedo ir a la página 210. Pero veamos bien. 1. Identificar. Es lo que tenemos que hacer ahora. Esa es la habilidad. Escribe el símbolo de los elementos en cada actividad. Ahora, no sé si es conveniente que lo hagamos, que lo haga yo con ustedes o les dejo el trabajo para que ustedes lo resuelvan. ¿Qué opinan? Ya, hagámoslo entre todos. Ya, no. Vamos a atender la sugerencia de los compañeros. Ya, hagámoslo entre todos así no tenemos problemas. Vamos con la. Dos elementos del mismo grupo. Recuerden que los grupos son verticales. Ya, entonces, a ver, por ejemplo. Litio y sodio. Perfecto. Litio y sodio. Ahí está el litio. Y ahí está el sodio. B. Cuatro elementos de un mismo periodo. Los periodos son horizontales. Entonces, aquí yo puedo nombrar cualquier elemento que se me ocurra. Ya, el que quiera. Por ejemplo, litio, berilio, boro, carbono. O podría ser carbono, nitrógeno, oxígeno, flúor. Ahí yo voy eligiendo. Tres elementos metálicos. Si no me acuerdo dónde están los metálicos, acuérdense los colores. Los colores metálicos son rojos y están siempre de la mitad hacia la izquierda de la tabla periódica. Entonces, aquí podría ser metálico el aluminio. Ya, perfecto. Tres elementos no metálicos. Los no metálicos podrían ser los naranjos. Porque los verdes, acuérdense, que eran semimetales. Entonces, de los no metálicos podría ser el carbono, el fósforo y el selenio. ¿Cierto? Ahí están los no metálicos. Podría ser flúor, cloro, bromo. Y ahí tengo otra variedad, ¿cierto? De elementos metálicos. Dos elementos estables. Ah, este es fácil. Estos son los elementos que están en azul. Por lo tanto, los gases nobles son los estables. Por ejemplo, el helio y el neón. Helio y neón. ¿Cierto? Y respondo a lo que me preguntan. Ya, si fui muy rápido, es cosa de ir mirando, ¿cierto? La tabla periódica y yo voy escribiendo. Ustedes vayan mirando también la tabla y escribiendo lo que yo les digo. Vamos al dos. Habilidad interpretar tablas. Es decir, ¿cómo sacas información de lo que está ahí? A base de la información de la tabla, deduce el número de electrones de valencia de los siguientes elementos y escribe su estructura de Lewis. Aquí hay una palabra que es clave. ¿Qué significa deducir? Eso. Deducir significa buscar la información que está escondida y por lo tanto la tengo que tratar de visualizar. No vamos a hacer todos los ejercicios y yo los voy a ayudar solamente con, supongamos, con el A, el magnesio. Y ustedes ven lo siguiente. Dice, deduce el número de electrones de valencia de los siguientes elementos ya. Primero deduzcamos. Magnesio A. ¿Dónde está ubicado el magnesio? Magnesio, ¿dónde estás? Ahí. Ya. Por lo tanto, el magnesio pertenece a qué grupo? Al grupo 2A. Ah, entonces puedo deducir e inferir que el magnesio tiene dos electrones de valencia porque está ubicado en el grupo 2. ¿Ya? Así que eso es lo que ustedes tienen que deducir. Que el grupo donde está ubicado el elemento es el que le indica cuántos electrones de valencia tiene ese elemento. Ya. Entonces, veamos el B, el aluminio. ¿Dónde está el aluminio? Ahí. ¿A qué grupo pertenece el aluminio? Al grupo 3A. Miren el número romano. No se fijen en el número indo-arábigo. El 13. No. Miren el número romano. 3A. Por lo tanto, ¿cuántos electrones de valencia tiene el aluminio? Exactamente 3. Y así voy deduciendo los otros. Ahora, si yo sé cuál es el número de valencia, ¿puedo escribir la estructura de luz? Sí, pues. Le pongo magnesio, que es el símbolo. ¿Y cuántos electrones de valencia? Dos. Dos puntos. O dos cruces. El aluminio. Aluminio. ¿Y cuántos electrones? 3, 1, 2 y 3. Listo. Y eso es lo que tengo que hacer en la actividad número 2, para que la completes después con calma. Porque si no, aquí se nos pasa el tiempo haciendo esa revisión. Después, en esta misma página donde estamos reforzando, hay 1, 2, 3, 4, 5, 6 preguntas de la A a la F. Y aquí dice, responde en tu cuaderno. Primera pregunta, ¿qué partículas se representan con los puntos en la estructura de Lewis? Eso es fácil. ¿Qué se representan? Los electrones. Perfecto. Ya. Letra B. ¿En qué se convierte un átomo cuando pierde o gana electrones? Más fácil todavía. ¿En qué se transforma? En un... Ión. Perfecto. Aquí no te están preguntando si es positivo o negativo. Solamente te están diciendo que digas en qué se transforma. Se transforma en un ión. Muy bien. Letra C. ¿Qué elementos entre Na, un punto, argón, 8 y cloro tiene 7 puntitos? Es el más probable de quedar estable al perder un electrón. Recuerden que en el último nivel deberían haber 8. Por lo tanto, si yo le quito uno al argón, lo desestabilizo y lo echo a perder. Si le quito al cloro un electrón, lo vuelvo más inestable todavía. Pero sin embargo, al sodio, si le quito el electrón que está ahí, si al sodio le quito el electrón, va a quedar en su último nivel con 8 electrones en su última capa y va a ser tan estable como el argón. ¿Ya? En la letra D dice, ¿qué representan las especies O2, H2O y CO2? ¿Qué representan las especies? Representan compuestos, ¿cierto? Compuestos covalentes. Covalentes. ¿Por qué compuestos covalentes? Porque si tú miras la composición de cada uno de ellos, no hay ningún elemento metálico. Son todos no metales. Y acuérdense que dijimos que los enlaces covalentes eran entre compuestos, perdón, entre elementos no metálicos. El oxígeno, el hidrógeno y el carbono son no metales. Bien. Letra E. ¿Qué tipo de compuestos son los que tienen como elemento central el carbono combinado con oxígeno e hidrógeno? Son los compuestos orgánicos. Muy bien, orgánicos. ¿Ven que ahí nos van preguntando de todo al tiro? Orgánicos. Y por último, ¿qué tipo de enlace explica por qué el azúcar no resiste un aumento de temperatura y se quema? ¿Qué tipo de enlace? Lo dijimos recién. Este es un compuesto orgánico. Y los compuestos orgánicos presentan enlaces covalentes. Perfecto. Entonces, podemos ya tener, cierto, algunas respuestas de lo que acabamos de leer. Sé que estamos trabajando un poco rápido. Recuerden que esta clase después queda colgada en un canal digital YouTube CMSH y ahí la puedes resolver. Perdón, ahí puedes comparar tu respuesta y ahí también puedes buscar si hay alguna cosa que no haya quedado más claro. Ya, vamos a la página 36. En la página 36 nos piden, bueno, ojalá pudiéramos armar estas estructuras que nos están diciendo, pero obviamente que no podemos. Ya, además que tenemos que cumplir con una serie de normas internacionales, por ejemplo, con los colores. Si ustedes fijan ahí, dice explora. Ya, explora significa que vamos a investigar, vamos a buscar. Ahora, existen colores para cada uno de los elementos y estos colores son internacionales, por lo tanto yo no los puedo cambiar. Significa que en una molécula donde está armada, cierto, un modelo que seguramente en octavo tienes que haberlo armado. En séptimo tienes que haber armado algunas moléculas de algunos compuestos. Tienes que haber respetado los colores. El oxígeno es rojo, el cloro es verde, el carbono es gris. Cierto, aquí no está el hidrógeno, pero el hidrógeno es negro. Después dice cuatro, arma los modelos moleculares de los siguientes compuestos. Ahora, no los vamos a armar con los modelos de plasticina y palitos de fósforo, pero a lo mejor los puedes dibujar. Por ejemplo, el amoníaco NH3. Ahí, te pregunto. ¿De qué color debería ser la pelotita que dibuja del nitrógeno? Azul. ¿Y cuántas pelotitas deberías dibujar de hidrógeno? Tres. ¿Y de qué color? Negro, porque el hidrógeno es negro. Entonces te quedaría, cierto, el nitrógeno y tres hidrógenos a los lados. Ahora, vuelvo a repetir. Si no los puedo armar, Entonces, te conviene dibujar, dibujar. Estoy tratando de escribir para que te quede cierto después en el PPT lo que tienes que hacer. Dibujar. ¿Ya? Entonces, siguiente es compuesto. Y tenemos al amoníaco, al CO2, al metano y al sal de mesa o cloruro de sodio. ¿Ya? Y después te preguntan, explica qué es un modelo molecular. ¿Qué es un modelo? Es una representación, un dibujo. ¿Cierto? Ahora, ¿en qué te fijaste para los modelos moleculares? Ah, y aquí hay dos cosas. ¿En qué te fijaste? En el elemento que había y el color que tiene asociado. Y obviamente también miraste la cantidad, la cantidad de lo que aparece ahí. ¿Ya? Miren, avancemos entonces para que no nos quedemos pegados y podamos trabajar un poco más. En la página 37 habla de la nomenclatura, es decir, el nombre, el nombre que hay que darle a los compuestos. Por ejemplo, la soda cáutica. ¿Se acuerdan que les dije que se llamaba hidróxido de sodio? ¿Ya? ¿Cómo llegaron a ese nombre? Bueno, ese nombre llega porque una organización internacional le pone nombre a los compuestos. ¿Ya? Y ese nombre va de acuerdo a los componentes que tiene. Entonces aquí en esta línea, perdón, en esta imagen de la página 37, hay hartas sustancias que nosotros conocemos. Por ejemplo, el hidróxido de magnesio, el salite, que era nitrato de potasio, el hidróxido de sodio, el óxido de zinc, el amoníaco, el bicarbonato de sodio, el hipoclorito de sodio, etc. Son todos nombres. Ahora, para poder ordenar un poco el cuento, esta organización que se llama IUPAC, ¿cierto? Hizo una especie de clasificación de los compuestos para poder darle nombre a todos los que existen. Ahora, no nos sirve saber el origen porque el origen va a cambiar. O sea, el origen no cambia, pero el compuesto es muy difícil de identificar. Entonces, para que todos entendamos lo mismo, ¿cierto? De los 20 millones de compuestos químicos inorgánicos que existen, aparece, ¿cierto? La nomenclatura química principalmente llamada DOC. Y por último, en la página 38, aparece un pequeño esquema donde te están mostrando los compuestos que pueden ser inorgánicos, que pueden ser binarios o ternarios. Y eso tiene que ver con la cantidad de compuestos o elementos que tienen. Binarios significan 2, ternarios significan 3. ¿Ya? Tú léelo en la página, ¿cierto? Para que lo tengas presente. Bueno, para no agobiarnos más con la información, hagamos una pequeña síntesis. Y en esta pequeña síntesis, lo único que les puedo mencionar es que la clasificación de los compuestos químicos va a depender del criterio o la característica que nosotros tengamos. ¿Ya? Y según este criterio, puede ser orgánico o inorgánico, iónico o covalente, doméstico o industrial, en el cuerpo humano o en el entorno, natural o artificial o sintético, puede ser envasado o natural, tóxico o no tóxico, inflamable o corrosivo. En el fondo, la clasificación puede ser, pueden ser muchas, pero es importante que ustedes entiendan que trabajar con los compuestos orgánicos necesita tener más de una información de la que nosotros manejamos. Así que, muchas gracias. Recuerden que me pueden enviar a mi correo todas las consultas. Esta clase queda colgada en el canal digital YouTube CMCH. Y obviamente no tengo nada más que decirles que agradecerles su atención y nos vemos en la clase siguiente. Que estén bien y cuídense mucho.